Nos encontramos con un campeón, subcampeón de Jesús María y campeón en la vida porque este gesto noble de corazón que ha realizado en su pago natal allí en Esquina Corriente no lo hace cualquiera, lo hace gente que realmente siente y ama su tierra su tierra gaucha, por qué no decirlo y en este caso estamos con Joaquín Criollo que hace muy pocos días hizo un gesto noble que todos ya conocemos y bueno, es muy lindo tenerte adelante las cámaras de Tierra Gaucha para que sepamos algo de tu vida ¿Cómo le va, Ancolo? Gracias por la nota y bueno, un saludo grande para toda la gente de Entre Ríos y quien ve el programa y para el programa Tierra Gaucha Joaquín, ¿qué sentiste cuando supiste que fuiste subcampeón? porque vos ya habías hecho una promesa de que ibas a ayudar a tu gente de Esquina los inundados, por supuesto, si llegabas a ganar el campeonato allí en Jesús María fui con mucha fe, yo sabía que me iba a ir bien me tenía mucha fe, como siempre en cada lugar que voy y bueno, fue todo de momento porque cuando yo fui todavía la gente no estaba inundada no había llovido nada yo fui a Jesús María que fue el 11 al 21 entonces yo apagué todo mi teléfono, ni una red, nada para estar concentrado para servir en las cosas en Jesús María y bueno, fue un amigo conmigo y me dice que Esquina estaba pasando un mal momento y que había mucha gente evacuada y bueno yo soy muy creyente en Dios y dije que si me ayudaba a salir campeón o subcampeón que iba a donar todo el premio o sea que la promesa fue durante la competencia una competencia muy dura que todos conocemos son 10 días donde hay que estar muy preparado físico y mentalmente para la competencia durísima allí en Jesús María Sí, la verdad que hay que estar preparado físicamente y mentalmente que no es fácil competir porque por algo están todos en Jesús María que es el mundial de la gimnetea y bueno, yo como siempre digo, doy gracias a Dios hasta donde me hizo llegar Joaquín, ¿cómo se compone tu familia? Papá, mamá y un hermano de padre y madre y bueno, tengo dos hermanos mellizos, parte de padre porque a veces las buenas acciones salen de la familia cuando una familia está bien constituida y te enseñan buenos valores en tu crianza es lo que uno expone a hacer a la sociedad y esa buena acción tuya la verdad es de destacar bueno, la verdad que muchas gracias yo siempre valoro por la crianza que me dieron mis padres y bueno, por criarme y nunca hacerme falta nada y siempre me dieron los buenos consejos ¿Cuántos años como jinete y en qué categoría? Siete años que ando montando todos los domingos y inclina limpio Bien, ¿y tu edad actualmente? 23 Muy jovencito, ¿cómo arrancaste? A los 16 A los 16 Y bueno, ¿cuántos campeonatos seguramente? ¿Cuántas veces fuiste a Jesús María? Fui tres años, fui en el 2016 representando corriente El año pasado fui yo y mi hermano que mi hermano fue representando corriente y yo misiones y este año, y fui representando misiones Bueno Joaquín, yo te quiero agradecer este momento que estamos compartiendo esta nota para conocer algo de tu vida conocer algo de la buena acción que has hecho y de contarte de que la gente, la gente gaucha la gente de esta tierra gaucha está muy feliz porque bueno, quizás a veces ustedes los jinetes, nosotros desde este lado tenemos que a veces aportar y dar un ejemplo un ejemplo en la vida Yo creo que eso sale de uno, ¿no es cierto? No hace falta tener mucho, poco creo que todos tenemos la voluntad y que cualquiera lo podemos hacer Muchas gracias Joaquín Las cámaras de tierra gaucha para que vos saludes a toda nuestra entrerrianía Bueno, en primer lugar quiero saludar a toda mi gente a mi amigo hermano Jacobo, a Juanjo, a Sando que me está acompañando acá en Urdina Rai y bueno, a usted, Colo, y a toda la tierra gaucha un abrazo grande para todos los que van a ver el programa y bueno, que sigan bien, un abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias!